Pero que hacéis ahí chicos Que hacéis aquí Me vais andando porque me dirijo al parque de barras Que allí voy a grabar un vídeo El cual veis en el título Y me habéis pedido bastantes de vosotros Así que Va a haber aquí Un vídeo tutorial digamos De como empezar en la calistenia Así que nada Voy a dejar hablar y vamos hacia el parque Bueno chavales pues estamos aquí ya En mi parque de barras Y bien el título del vídeo Que como se empieza la calistenia Como puedo empezar a hacer ejercicios calistenicos Soy un puto Vale en primer lugar Que es la calistenia Bien la calistenia es simplemente Un deporte En el cual Tu trabajas con tu propio peso Es decir Tu levantas y vas moviendo tu cuerpo Con total libertad Es decir Que las flexiones serían calistenia Las dominadas serían calistenia Esos ejercicios serían calistenia Un presa bancano Porque no estás levantando tu cuerpo Ya vas estiando ¿no? Es decir Ejercicios En el cual consigues mover O consigues levantar tu propio peso Y desplazarlo Por ejemplo Al terminar Lo desplazas Eso es la calistenia Así que en el vídeo de hoy Vamos a estar tratando eso ¿vale chavales? Así que nada Vamos a empezar con los ejercicios básicos Para poder empezar a hacer calistenia En primer lugar chavales El parque ¿Realmente necesitamos un parque como este Para poder hacer calistenia? No O sea No necesitamos un parque para poder hacer calistenia Es más Simplemente Con el suelo de nuestra calistenia Podemos empezar a hacer calistenia Lo único que claro En este parque nos facilitan hacer ejercicios Como los fondos Como las dominadas Los cuales Si que es más fácil Claro tienes una barra Si lo tienes que hacer en casa Tienes que comprarte una barra de dominadas Y tal Pero que tampoco cuesta mucho Que no digo que no se puede hacer Básicamente Lo que tiene que tener un parque de barras Para que sea óptimo Para poder trabajarlo Es Esto si te voy a enseñar ahora ¿Vale? Venid Vale chavales A ver Un parque de barras Lo primero importante Que tiene que tener es Una barra Una barra Es fundamental Para poder hacer ejercicios Como Las Pull ups Las dominadas Las chin ups Las dominadas con este agarre ¿Qué más? Fondos Cuando estás arriba Poder hacer muscle ups Poder hacer ejercicios De elevación de piernas Para hacer abdominales Hay muchos ejercicios De calistenia Que se pueden hacer con la barra Por lo cual Por lo que es muy importante La barra en el parque Vale En segundo lugar Que sea un sitio así En plan Con espacio ¿Veis? Aquí yo tengo un montonazo de espacio Por ejemplo Tengo aquí esta hierba En la que suelo hacer aquí Mis flexiones Mi pino Mi pino tal Intentar hacer esos trucos Si no tienes espacio Mira Debajo de la barra Ahí puedo ponerme a hacer Lo único Como tengo ya aquí La hierba Pues no me hace falta Y eso Básicamente eso Una barra Para poder hacer dominadas Y planchas Y ejercicios abdominales Un suelo Para poder hacer fricciones Y así tenéis Barras Para poder hacer O sea Barras paralelas Para poder hacer ejercicios De como fondos y tal Ya lo tenéis Ya sería perfecto Pero vamos Si no lo tenéis Tampoco pasa nada No os preocupéis Ya sabéis Lo que necesitáis Digamos en cuanto a parque O en cuanto a sitio Para poder hacer calisteña Y ahora voy a enseñaros Unos cuantos truquillos Muy básicos Para poder empezar Y luego ya Para gente un poquito Que tenga un poco más de fuerza Un poco más de desarrollo Para que pueda practicar Y que pueda mejorar Venga Venid ¿Qué ejercicios dales? Las dominadas Vale chicos A ver De las dominadas Así ficando por encima Es un ejercicio En el cual involucras mucho La espalda La musculatura de la espalda El bíceps Y antebrazo Luego las abdominales O sea Es un ejercicio Que es muy completo Y que es muy necesario Para hacer calisteña Y para el desarrollo De el cuerpo Correcto Entonces Las dominadas Si sois gente como yo Me refiero a mis comienzos Yo mis comienzos Tenía cero de fuerza Cero O sea Yo cogía la Me colgaba la barra de dominadas Y hacía esto Vale ¿Entendéis no? O sea Tenía una puta mierda de fuerza Entonces Si estáis en mi caso Lo que os podéis hacer es Por ejemplo En este sitio Tiene Mira Tiene esto Son sitios En los que puedes apoyar los pies Y en los cuales Te reduce digamos El espacio que tienes que subir O si no Puedes darte un poco de impulso Y subir así Mi explosivo Para una dominada más rápida Y vas poco a poco Desarrollándolo Y si no Una cosa que hacía yo Aparte de eso Por ejemplo En mi casa Con mi barra que tenía Me ponía Creo que eran libros Libros así Estos gordos Entonces pones en el suelo Uno encima de otro Uno encima de otro En forma de taburete Y te subías encima Entonces se me quedó la barra así Entonces Con eso de taburete Hacía así Y solo tenía que subir esto Y baja otra vez Y subía así Y hacía pocas series Y poco a poco Y vais arreglando Y día tras día Y día tras día Con paciencia Que eso es muy importante Tener paciencia de la calistina Si no no vais a llegar a nada Y eso Así que Simulando esto Como si fuera un taburete Con lo de subirme Sería básicamente así Entonces ves a una superficie Que ya está elevada Entonces ya empiezas desde aquí Entonces es muy fácil Las sensaciones Y es así Lo veis ¿no? O sea que es un recorrido Que es muy corto Y es muy fácil Para la gente Que ya tiene más dominia Digamos Todas las dominadas Y que va más sobrado Les recomiendo Que se cojan Algo de peso Yo que sé Que se puedan coger Unos libros Que pesen bastante Algo que tenga Bastante peso En vuestra casa Y os lo metéis En una mochila Os la ponéis Simplemente así Y empiezas a hacer dominadas Y para no quedarte estancado Que es muy importante Que normalmente suele pasar Cuando tú dominas Muchas las dominadas Al final te acabas Quedando un poco estancado Y acabas haciendo Las mismas repeticiones Aunque entrenas mucho Y no acabas desarrollando Al completo La musculatura Que podías desarrollar Como el segundo ejercicio Que vamos a hacer hoy Van a ser los fondos También llamados tips Para hacer los fondos Realmente la mayoría De vosotros vais a poder Aunque haya que empezar A ver si es que Vuestra forma física Sea muy baja Vais a poder hacer fondos Es un ejercicio Que se puede hacer De diferentes maneras Es decir Se puede hacer A través de unas barras paralelas Las cuales te agarras así En el ejercicio En el cual Te bajas hasta abajo O sea, tener los codos En forma de heli Y subes Después bajas Detrás de la forma de heli Y vuelves a subir Entonces Ese ejercicio Va muy bien Para lo que es el pecho Y el tríceps Y el hombro Esos tres músculos Porque es empujar Vale, bien No sabes lo que es un fondo Nunca lo has visto Pues un fondo Se puede hacer en paralelas Con una barra así Y te agarras De esta manera Por ejemplo Pongo aquí esta barra Para que veáis Que no hace falta Siempre que sean paralelas Se puede hacer aquí un fondo Y es perfectamente Óptimo Tú coges Te agarras así Pies juntos Y sobre todo Les voy a decir una cosa Del agarre Ya que Cuando tú subes Así No puedes bajar así Y luego subir Porque estos dos hombros Te los vas a adicionar Los codos pegados Al cuerpo Y eso Intentarlo Lo mismo Si no sabéis Cómo empezar Haced lo que os he dicho antes Un poco de impulso De alta al principio Y luego bajas muy lento Que se llama La fuerza negativa Y así puedes ir Desaprendándola Que puedes con tu propio peso Hacer Wow mira me hago 50 fondos Pues te pones 20 kilos A ver si puedes hacer 50 fondos ¿Sabes? Así A eso me refiero chicos A que Si podéis hacer más Ir subiendo Ir subiendo el peso Que sin miedo Que sigues desarrollándoos Bien Ahora vamos a pasar A un ejercicio Que este sirve para Zona abdominal Zona de la tablet De la six pack Vale bien Este ejercicio Vamos a pasar Y os lo explico Cómo va Que es muy sencillo Y va bastante bien Vamos Vale chavales El siguiente ejercicio Que vamos a hacer Es Elevaciones de piernas Digamos En la barra Para este ejercicio Necesitamos Una barra Unas piernas Y a un ser humano Esos tres ingredientes Si no lo podéis hacer Básicamente es Agarrarte la barra Pelazos estirados Y Subes las piernas Puedes subirlas Puedes subirlas Con las rodillas Con las rodillas O puedes subir La pierna entera Es más difícil La pierna entera Porque además Cuesta la mente Las rectas Con gente que tenga La flexibilidad baja Pero bueno Si no con las rodillas También trabajáis Y eso Ese ejercicio Va muy bien Para la zona abdominal Que es muy importante Os voy a poner un ejemplo Así que Eso es Simplemente es practicar Como toda la calesteña Hay que tener Mucha paciencia chicos Mucha actitud Para trabajar Y sacrificarte Y seguir día a día Progresando Y Y tener paciencia No os frustréis Porque si no No vais a llegar No vais a conseguir A hacer nada Ah y sobre todo Si queréis Aparte aprovechar Estas calesteñas Para conseguir hacer trucos Y queréis Desargar el músculo Y por ahí Estar más grandes Ya sabéis Después de entrenar Tienes que comer O algo de proteína Con hidratos y tal Bueno pero que No voy a dar una chafa De nutrición ahora Que no apetece Y ya os hablaré En otro vídeo Así que nada chavales Os he dado los trucos Estas de calistenia Es que ya no sé Que hacer Como para motivaros Para entrenar Para hacer deporte Y para ser saludable Así que nada chicos Depende de vosotros ya Desde aquí Os voy a seguir vigilando Ponme por los comentarios Todas las dudas que tengáis Sobre la calistenia Sobre trucos que queréis Que os enseñe Que vaya a fondo Si os gustan estos videos Sin tutoriales También decídmelo Así que eso chicos Si os ha gustado el vídeo Por favor compartidlo Con vuestros amigos Para que se enteren De quien es Sergio Beguería Y la familia Que estamos creando Y eso Nos vemos en el próximo vídeo Os vigilo Haced el cambio Me quedo colgado ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!